Dime por favor algo necesario que alimente mi voz La razón por amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos No hay nada peor que los calendarios, si hay fin el sol La razón tiene el diccionario y a mí solo me herida el sol A mí solo me herida el sol Crecer, agotar a tu lado, quiero que el anfibio emane del azul Concentrar, pendiente del mar, limitar en los campos Un poco mejor que hace varios años, sufrí y mentí por vos La pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me herida el sol Los dos, los desnudados de esta lágrima, yo quiero darle la mano Los dos, los desnudados de esta lágrima, yo quiero darle la mano Quiero que el anfibio emane del azul Concentrar, pendiente del mar, limitar en los campos ¡Feliz!